Al principio, Shao Kahn invadió Edenia, asesinó a mi esposo Gerrod y me obligó a casarme con él. Eso dice la historia, pero es mentira. Es lo que yo conté por temor a perder la lealtad de mis súbditos y de mi hija, Kitana. La verdad, Gerrod era débil, destinado a fracasar. Al traicionarlo, conseguí un amante mejor y el arma definitiva. Un conquistador capaz de unir todos los reinos y ponerlos a mi entera disposición. Luego, Krónica cambió la historia y tuve que enfrentarme a un futuro en el que había muerto hacía siglos. Mi supuesta familia me había fallado en todos los sentidos. Kitana fue la que más me dolió. En lugar de unir los reinos, intentó liberarlos. Como si los salvajes del páramo pudieran ser más que siervos. Como la madre preocupada, tuve que disciplinar a mi pequeña princesa. Y luego, tuve que disciplinar a un titán. He derrotado a Krónica. He dejado atrás a Shao Kahn y a Kitana. Ya no tengo más familia. Ni más rivales. Ni más dioses. Gobierno sobre todos ellos. En un trono que une todos los reinos. Y todas las realidades. Seas quien seas. Donde quiera que estés. Cuando estés ante mí, te arrodillarás. Porque soy Sindel. La emperatriz del tiempo. Y solo existes para servirme. Fue un accidente épico lo que trajo al Terminator aquí. En lugar del pasado de su propia tierra. Pero no le llevó mucho tiempo adaptarse. Se dio cuenta de que acabar con Krónica y tomar su reloj de arena sería la única manera de completar su misión. Destruir a toda la humanidad para que las máquinas pudieran prevalecer. Resulta que el reloj de arena no era el arma definitiva. No importaba la cantidad de veces que el Terminator reiniciara la historia. La guerra entre humanos y máquinas siempre terminaba igual. Con la destrucción mutua. Comprendió que esta guerra era una causa perdida. La única manera de ganar era no pelear. El Terminator usó el reloj de arena para crear un futuro en el que máquinas y humanos no pelearan. Sino que cooperaran. El Terminator sabía que para preservar este futuro nadie podía enterarse del reloj de arena. La información almacenada en su mente de máquina era peligrosa. Debía ser eliminada. Es por eso que el Terminator se arrojó a las profundidades infinitas del mar de la sangre. Nunca nadie lo encontraría. Ni descubriría los secretos del reloj de arena. Si se le pudiera preguntar al respecto, diría que era la única opción lógica que tenía. Pero para mí, esa máquina es un héroe. Había eliminado a todos los demonios del infierno. Y entonces llegaron los invasores del infierno a fastidiar. Hubiera consumido mucho poder enfrentándome a ellos yo solo. Pero mis nuevos amigos maestros también iban tras ellos. Llamémosles fuego y hielo. Discuten todo el tiempo. Por eso prefiero andar solo normalmente. Pero a la hora de matar a idiotas demoníacos, estos tipos ni se inmutan. Eso es lo importante. Los grandes maestros me advirtieron sobre Crónica. Dijeron que estaba resucitando a un dios del infierno llamado Shinnok. Pero eso lo pasará mientras yo esté aquí. Crónica es tan malvada como malevolvia. Los dos hacen promesas. Los dos dicen mentiras. Los dos me subestiman. Por eso haré un nuevo infierno para ellos. Donde arderán juntos por toda la eternidad. El infierno está contenido. Pero aún quedan ocho infiernos que purgar. Es hora de llamar a los refuerzos. Tomé decisiones en mi vida que sellaron mi destino. No tengo salvación. Pero hasta los condenados son capaces de hacer el bien. Y ustedes, los demonios, todos hacen promesas falsas y dicen mentiras. Ya llegamos. En el infierno no tendrán ninguna oportunidad. Las vacaciones de mi vida. Presencié caos, mutilaciones. Fue divertido. Por un tiempo. ¿Y estos bobos? No pudieron conmigo. Ni ese chico guapo. El Mimo Ninja. Buenas noches, dulce príncipe. Acabé con todos los que se lo merecían en la tierra y el mundo exterior. Incluso en el encantador infierno. Era un corazón solitario en busca de nuevos amigos. Pero por suerte, me las ingenié para encontrarlos. Y el reloj de arena me consintió. Javik y yo seremos inseparables, estoy seguro. ¿Y eso? ¿Mi nuevo amigo conoce todo un reino dedicado a la ley y el orden? ¿Y él existe solo para perturbarlo? Bueno, debemos poner manos a la obra. Esta es la liga de los maníacos incomprendidos. Purgaremos al reino del orden. ¿Quién sabe con qué arrasaremos después? Pues, quizás aparezcamos en tu casa y coloquemos granadas bajo tu almohada. Quizás destripemos a tu mascota favorita. O quizás solo destrocemos tu TV. Antes de convertirme en Nightwolf, era un tonto llamado Grey Cloud. Nací en la pobreza y siempre sentí resentimiento hacia mis ancestros por entregar nuestro futuro a los colonizadores. Entonces, Keino me ofreció una salida, con la promesa de grandes riquezas y robaba las reliquias más sagradas de mi tribu. Fue una gran tentación. Pero comprendí que el precio por salvarme a mí mismo era entregar lo poco de dignidad que le quedaba a mi pueblo. Por primera vez, defendí el orgullo de los Matoca. Pero a Keino eso no le gustó. Entonces, en mi lecho de muerte, el gran espíritu vino a mí. Al rechazar a Keino, había demostrado ser digno de un honor ancestral. El título de Nightwolf, defensor legendario de los Matoca. Ahora, tras heredar el poder de Crónica, el camino se divide ante mí. El guardián del tiempo no puede ser también el defensor de mi tribu. ¿Qué camino debo escoger? Incluso aquí, al comienzo de los tiempos, me guía la sabiduría del gran espíritu. Me convoca a restaurar la historia. Los Matoca deben quedar en manos de alguien más. Del próximo Nightwolf, como todas nuestras reliquias sagradas, el título de Nightwolf le pertenece a la tribu. Cualquier Matoca puede demostrar ser digno de su poder. Me gusta pensar en quién será nuestro siguiente defensor. Aunque al principio desmentí sus dichos, llegué a comprender las sabias palabras de Liu Kang. Hay una virtud mayor que el equilibrio que desea mi madre. Debemos permitir que surja el bien. No importa qué forma le diera al tiempo, jamás podría erradicar el mal. Aunque ya liberados de sus deseos, los mortales se mataron entre sí. Divididos por reino y raza, rápidamente justificaron su odio. Soberbia, codicia, envidia. En honor de mis dones, se deben extinguir los pecados mortales. Es por eso que bautizo los reinos con fuego. Durante eones, los mortales lucharán contra el mal. Y al fin vencerán. Y cuando surjan de la oscuridad, serán humillados. Anseo abrazar la luz. Conquisté la historia, al igual que los reinos. Combinando millones de líneas temporales potenciales en una singularidad. El universo se reestructuró a mi imagen. Y todo es lo que debe ser. Los débiles sirven a los fuertes. Los fuertes compiten por poder, riquezas y mi favor en Mortal Kombat. Por siglos, el campeón del torneo se mantuvo invicto. ¡Ese campeón soy yo! ¡Salve, conquistador! ¡Salve, Shao Kahn! Sub-Zero me rechazó. Raiden me rechazó. Lo hicieron, incluso Kronika. Hasta que congelé sus rostros engreídos y me convertí en la nueva gran maestra de los Lin Kuei. El reloj de arena ofrece un futuro mucho mejor. Con él, moldearé la historia y esculpiré mi nombre en los labios de todos. Pero incluso su poder tiene limitaciones. Como Kronika, mi visión podría cambiar según las decisiones de cada uno. Al contrario de Kronika, no dejaré que las imperfecciones se multipliquen hasta deber reiniciar el tiempo. Los Lin Kuei serán mis guerreros del tiempo. Viajarán en la historia para deshacerse de aquellos cuyas acciones amenacen mi visión. De ahora en adelante, nadie ignorará mi grandeza. Jamás volveré a ser rechazada. ¿Qué me parece esto? Una completa locura. Me caso con Sonia. Tengo una hija que me quiere, de verdad. El mundo entero quiere saber cómo diablos ocurrirá eso. Consigo el reloj de arena que me enseña a patearle el trasero a Shinnok. Lo hago perfectamente y paso de superestrella de Hollywood a ícono internacional. Hasta ahí va bien. Pero entonces la fama me destruyó. No toqué fondo hasta que vi cuánto podría decepcionar a mi niña pequeña. Finalmente logré todo lo que mi yo del futuro pedía. Humildad y madurez. Pero también sabía que no podría hacerlo sin vivir la misma vida que él. Así que restauré la línea temporal tal como era. Con una pequeñísima diferencia. La historia de Sonia no acabará bajo los escombros de un castillo derrumbado en el infierno. Porque las películas de Johnny Cage siempre tienen final feliz. Ninguno vio venir a Kronika. Ni siquiera a Raiden. Pero con el reloj de arena puedo ver el terror de los reinos. Cualquiera en su sano juicio huiría despavorido con solo verlo. Es mi deber deshacerme de estos antiguos seres todopoderosos. Pero para hacerlo, necesito un escuadrón de élite de dioses inmortales. Resulta que para ser un nuevo dios, hay que destruir uno anterior. Así que caso al más antiguo que encuentro. Una deidad de un reino olvidado de nombre impronunciable. Es la pelea de mi vida. Pero yo cuento con algo que el dios no posee. Una familia. En mi pasado, fueron seres muy queridos para mí. Ahora, ellos son mi escuadrón de dioses. Mi hija. Mi compañero de armas. Mi ahijada. Sí. Incluso Johnny. Pero solo porque Cassie insistió. Y puede que lo extrañara un poco. Pero no le digas que dije eso. Por segunda vez en mi vida, hice mil pedazos a un inmortal. ¿Qué gané? El reloj de arena. Ahora puedo cambiar la historia. Este poder cósmico es inmenso. A pesar de lo que se pueda pensar de una chica de Beverly Hills, no es para nada mi estilo. Todo eso del elegido es para los Liu Kang y las Kitana del mundo. En la próxima línea temporal, quiero ser un asoldado ejemplar. Comandar la siguiente generación de fuerzas especiales. Nosotros nacimos para defender la tierra. Igual que los héroes que me inspiraron. Mis padres. Solo quiero una cosa más. Que me devuelvan a mi madre. No solo por mí. También por papá. Mamá y él merecen jubilarse y ser felices para siempre. Nunca sabremos qué tan diferente fue todo la última vez. Pero estaremos juntos. En familia. Y eso es todo lo que importa. Solo quería reparar mi vida. Ahora puedo reparar la historia. Raiden dice que no puedo repararlo todo. Si cambio demasiado, podría perder a Vera. A Jackie. Pero este poder no supera. Si solo pienso en ayudarme a mí mismo. ¿Qué clase de oficial soy? ¿Qué clase de hombre? Tuve suerte. Mi familia y yo vivimos el sueño americano. Pero la mayoría de la gente como yo no tuvo esa oportunidad. Por ellos es que debo corregir las cosas. Y no voy a esperar siglos a que la gente despierte. Si tengo el poder de acelerar las cosas. No podré hacerlo la primera vez. Ni la segunda. Ni siquiera la tercera. Pero en algún momento lograré mi cometido. Mi familia ha regresado. El mundo es un mejor lugar para todos. Resulta que sí se puede tener todo. Quien diga que no, debería empezar a soñar en grande. Hice una promesa a mi yo futuro. Que no me quedaría enredado en el pasado. Pero cuando conseguí el reloj de arena, ya no podía cumplir esa promesa. Tuve que restaurar a mi familia. Fabricaba las arenas del tiempo una y otra vez. Pero la tragedia de mi familia se repetía en cada línea temporal. No tenía el poder de cambiarla. Eones después, comprendí la verdad. Crónica no estaba sola. Ella era una de varios titanías, anteriores y más fuertes que los dioses antiguos. Ellos, quienes conspiran frente a nosotros. Yo, mi familia, somos peones en su juego. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo descubriré. Entonces, lograré vengarme. Crónica dijo que yo lideraría el clan más letal de la nueva era. Pero hizo las mismas promesas a muchos. Jamás podría cumplir con todas. La traicioné. Antes de que ella me traicionara a mí. Cuando las orejas de Crónica se unieron a mis sombras, mis ambiciones crecieron. ¿Por qué gobernar a los mortales si podía gobernar al destino mismo? Los mortales se resistieron. Pero no detuvieron mi historia en la noche fría y eterna. Oscuridad. No hay más que sombras. Tuve varios nombres. Ahora soy la muerte destructora de mundos. El poder de Crónica era mío. Podía compartirlo con la tribu. En la línea temporal que creé, los Tarkatanos ya no seríamos esclavos. Si no gobernantes, tomamos fácilmente Edenia, luego el mundo exterior y el infierno. Por último, desafiamos a la Tierra en Mortal Kombat. En mil años, todos los reinos cayeron ante las hojas Tarkatanas. Desde entonces, no nos ha faltado carne. El poder de Crónica me abrumó. Tanto que podría haber enloquecido si no hubiera pasado siglos dominando los poderes oscuros más allá del alcance de los mortales ordinarios. Ahora soy el maestro del tiempo y del destino. Pero la caída de Crónica prueba que incluso los titanes pueden ser derrotados. Aunque mi nuevo poder me permite vagar por infinitas líneas temporales y festejar con las almas de billones, soy vulnerable para sobrevivir. Debo regresar a las sombras, evitar los enfrentamientos y cumplir mi voluntad a través de las manos de otros. Concretamente, a través de las manos de mis compañeros titanes. Estos seres monstruosos se pueden manejar fácilmente apelando a su codicia, vanidad y miedo. Gracias a ellos, toda alma en la eternidad se inclina ante mi influencia. En mi nueva era, la moralidad se mostrará como la ilusión que es. Los traidores prosperarán mientras los buenos sufrirán. Palabra de Shang Tsung que tengas un buen día. Crónica me había manipulado. A cada línea temporal, ella alimentaba más mi furia y arrogancia, hasta ponerme en contra del Lu Kang. Mi falibilidad era evidente. Me sentía humillado. ¿Con qué derecho podía aceptar el cargo de guardián del tiempo? Pensé que para controlar el tiempo y el destino justamente, debía purgarme de toda emoción humana. Invoqué la magia más fuerte para hacer desaparecer mis miedos y mi furia. No quedó más que pura lógica. Pero pronto comprendí que la decisión más lógica no siempre es la más justa. A menos que esté teñida de compasión y amor, la lógica lleva a tomar decisiones basadas en la furia o el miedo. Ahora vuelvo a estar en el inicio del tiempo. Pero en este viaje por la historia, infundiré amor en la lógica. En esta línea temporal, al fin traeré la paz a los ciudadanos de todos los reinos. El reloj de arena estaba al alcance de cualquiera. Y yo solo pensaba una cosa. En papá. Asesinado. Retornado. Y resucitado. Desde que regresó, papá nunca olvidó lo que hizo por Quan Chi. Pensé que con el reloj de arena podía repararlo todo. Y así es. Papá no morirá en esa masacre. Jamás será un retornado. Pero resulta que lo que me dijo mi instinto desde el comienzo de todo esto es que era verdad. Papá y mamá se conocieron cuando él estaba en tratamiento. Si él no sufre, no se conocerán. Yo jamás naceré. ¿Y sabes qué? No me parece mal. No solo protejo a papá, sino a todos aquellos por los que él arriesgará su vida. Es lo que él haría si fuera yo. Es lo que hace un Briggs. Sé que nunca escucharás esto, pero... Adiós, papá. Adiós, papá. Te amo. Cuando obtuve el reloj de arena, primero pensé en reescribir la historia y recuperar el honor de los Lin Kuei. Pero luego recordé a Bi Han, cuya vida había sucumbido ante el mal. Antes de redimir a mi clan, debía redimir a mi hermano. Con el reloj de arena, regresé el tiempo a nuestra infancia. Estudié cada segundo de la vida de Bi Han para comprender por qué. ¿Por qué se dejó corromper por Sector? ¿Por qué abrazó el poder vil que le otorgó Quan Chi? Con ese conocimiento, volví a moldear las arenas del tiempo. Cambié la vida de Bi Han y descongelé su corazón. Ahora somos compañeros, no rivales. Juntos, como grandes maestros, lideramos a los Lin Kuei en defensa de la Tierra. Jamás seré un trato tan elegante como este. Perdoné a Crónica y ella me dio el reloj de arena. ¿El poder de moldear el tiempo y la historia a mi gusto? ¡Claro que sí! Hice que todo saliera a la perfección. Cada deseo, cada capricho, cada antojo que haya tenido. Todo hecho realidad. Pero pronto me di cuenta de que así perdía toda la emoción. Sin combate, ganar no valdría la pena. La diversión no está en el resultado. Está en el proceso. Entonces, decidí volver a cambiar las cosas. Lo que quiero siempre está fuera de mi alcance. Debo ganármelo. Consigo muchas victorias, pero no todas. ¿Cuánto gano? Saboreo mi éxito. Todo eso suena genial, ¿no? El poder de controlar el tiempo, la inmortalidad, el destino. Pues te diré que este trabajo apesta. No hay paga, no hay fines de semana, y el turno es eterno. Lo más inteligente es retroceder en el tiempo y devolvérselo a Crónica. Seguro ella también lo agradece. No le pedí mucho. Solo poder eliminar a todo aquel que intentara reducirme a cenizas. Aunque el dragón negro siempre fue más un trabajo que una hermandad. Ahora puedo vivir en grande, como un hombre de familia adinerada. Si alguna vez Shao Kahn o Shinnok vienen a mi puerta, los destruiremos en familia, tal como lo hice con la madre de Shinnok. ¿Qué implica portar las arenas del tiempo? ¿Ser el elegido? ¿Tomar decisiones que te rompen el corazón? Por la seguridad de todos, compartí el poder de Crónica con quienes confío y a quienes amo. Ocupamos el lugar de los dioses antiguos que Setrion traicionó y fuimos guardianes eternos de los reinos. Aún así, mi corazón anhela una vida más sencilla de las que no se pueden tener si se es el elegido o un dios antiguo. Kitana y yo daríamos lo que fuera por esos placeres sencillos. Quizá en otra línea temporal los disfrutemos. Mientras miraba el reloj de arena, supe lo que debía hacer. Restaurar la existencia de mi patria, Edenia. Disfruté de los campos verdes de Edenia y sus majestuosas ciudades por primera vez. Nunca sentí semejante placer, pero ese placer fue efímero. Las tradiciones de Edenia, sus idiomas, su cultura, todo me era ajeno, puesto que Shao Kahn me lo había prohibido. Encajo entre los míos tanto como un Tarkatano. La verdad fue dura. Aunque mi sangre es Edeniana, yo no lo soy. Soy del mundo exterior. No solo eso, soy Khan del mundo exterior. Me valdré de las viejas enseñanzas Edenianas para ser una mejor soberana. Con ellas, cumpliré el propósito de mi vida, mejorar a la gente del mundo exterior. Junto con Edenia. Claro que derroté a Crónica. Y cuando lo hice, tomé el reloj de arena con un solo objetivo en mente. Deshacer la derrota de mi ancestro, el Gran Kung Lao. En mi línea temporal, el Gran Kung Lao es el campeón indiscutible de Mortal Kombat. La Tierra no vuelve a perder otro torneo. Por generaciones, su ejemplo inspira a millones a unirse a la sociedad del Loto Blanco y defender la Tierra. Y ellos inspiran a los rebeldes a derrocar a Shao Kahn en el mundo exterior. Los reinos quedan en paz. hasta que inevitablemente llega un enemigo más poderoso que encuentra a la Tierra bajo la defensa de Kung Lao, señor inmortal del tiempo y guerrero supremo. Supera eso, Liu Kang. Podía moldear el tiempo y el destino, pero estaba perdida. ¿A qué Kahn debía restaurar? ¿A mi amor, Kotal? ¿O a mi fiel amiga, Kitana? Oí la voz de Kotal llamándome. Sigue tu corazón, Jade. Así que seguía mi corazón. que me llevó a un lugar inesperado. Un recuerdo distante de casa y... mi madre. Restauré a mis padres y a Edenia y así creé una nueva era de Shao Kahn. Y vaya que viví una infancia feliz. Pero a medida que crecía, sentía que no era una niña normal. El poder de Krónica vivía en mí. Me reclamaba para un propósito mayor. De adulta, ascendía a la divinidad como protectora de Edenia. Con los conocimientos de líneas temporales pasadas, desafía a Shinnok y Cetrion. Sin los hijos de Krónica enfrentando a los reinos entre sí, todo podría estar en paz. Y continuar así, bajo mi estricta vigilancia. De todas sus hijas, Shao Kahn me hizo la más letal. Él me sacó de la miseria. Me unió al Código de Sangre. Me hizo luchar para mostrar mi valía. Quizás me gane su favor. Cuando una el Código de Sangre a las arenas del tiempo. Ahora que soy diosa de la sangre, exijo más que el reconocimiento de Shao Kahn. Exijo adoración. Tendré templos, ministerios, acólitos, oraciones y sacrificios. Ríos de sangre derramada en mi nombre para purgar a los herejes que osan rechazarme. ¡Qué orgulloso está Shao Kahn ahora! ¡Qué orgulloso! ¡Y qué obediente! Porque si hay algo mejor que lograr el reconocimiento de mi maestro es que él anhela el mío. Todos me adorarán. a decir verdad, me sorprendió vencer a Crónica. No está mal para un flacucho de Wicket. Ya está hecho. ¿Y ahora qué? No quisiera ser el señor del tiempo atrapado en alguna isla en medio de la nada. No, a Aaron Black le gusta estar en todo. Creo que el tiempo debe estar bien comprimido. Ha sido un viaje intenso. Sigamos disfrutando de estas emociones. Lo que significa que hay que tratar de que nadie lo echa a perder. Una vez que el reloj de arena caiga en el mar de la sangre, nadie volverá a moldear la historia. ¿Y después qué? Creo que no lo sé. Y así es como me gusta. Alimaña. Es el término humanoide para los kaitín y nuestros compañeros insectoides. Con el reloj de arena, esta podrá revisar la historia y desmentir ese mito. Los humanoides viven para matar. Sin un enemigo común contra quien luchar, se dividen. Se destruyen entre ellos. Los insectoides vivimos para sobrevivir. Nada nos divide. Nos complementamos entre nosotros. Nadie mata a los suyos. Pregúntale a esta ¿Quiénes son las alimañas? Hora de que éste escriba una historia más justa. Una en la que los molestos humanoides ocupen al fin el lugar que merecen. La tierra bajo nuestros pies. En sus últimos momentos, Crónica quiso tentarme. Perdónala y ella reescribirá la historia. Con Jade como mi reina, goberné un imperio Ostec eterno que abarcaba todos los reinos. Pero Crónica jamás comprendió el corazón Ostec. Nuestras vidas son telas bordadas con decisiones y circunstancias. Si tiras de un hilo, la tela se desgarra y no sirve de nada. Ahora que debo custodiar el tiempo, los demás me ruegan que reescriba sus historias. Pero mientras el reloj de arena esté en mi poder, no modificaré el destino a favor de nadie. La historia quedará determinada por quien la construya. Que las arenas caigan donde deban. El ciclo eterno de regresión y reinicio de líneas temporales de Crónica destruyó mi espíritu. Pero se rehusó a dejarme en libertad o a quitarme la vida. Así que usé su poder para hacer lo que ella no pudo. Crearía una línea temporal perfecta y definitiva. Así podría descansar. Pero era una tarea más difícil de lo que imaginaba. Los mortales se negaron a seguir mis caminos. A cada línea temporal mi frustración aumentaba. Comencé a entender por qué Crónica había caído en la locura. Quizá los mortales no necesitan un señor del tiempo. Sacrificaré mi cuerpo y mi cometido para modificar las arenas y que el reloj de arena funcione por sí mismo. Por primera vez en toda la eternidad podré descansar en paz. Crónica hizo grandes promesas. Nada comparado con el sufrimiento de mi gente. Nosotros construimos el coliseo, el palacio. Éramos esclavos. O servíamos o moríamos. Cada moneda del tributo a Shao Kahn era deuda del mundo exterior con mi gente. No es que mis hermanos nagnaadanos hayan unido fuerzas para ayudarme. No. Todos los tesoros que gané los obtuve sin ayuda. Yo no espero limosnas. Tomo lo que deseo. Es por eso que hoy soy un Kahn. Infierno, tierra, reino del orden, reino del caos. Los quiero todos y los tomaré por derecho de Mortal Kombat. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!